Hola, mi nombre es Hugo Pineda Villegas, yo soy el director del Centro Cultural e Histórico José Figueroa Ferrer, institución adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud que se encuentra en San Ramón de la Puebla. Para nosotros es una gran oportunidad accesar los servicios bibliotecológicos y documentales que tiene la Biblioteca Nacional a disposición de todos y todas nosotros, instituciones y público general. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener acceso y disfrute de nuestros derechos culturales por medio de la información que custodian nuestras instituciones, en este caso, esta importante Biblioteca Nacional. ¿Qué se encuentra aquí? Aquí se encuentra un gran repositorio de memoria, de memoria escrita, de memoria gráfica, memoria impresa, memoria resguardada, memoria restaurada, memoria útil para los pueblos y para nuestras identidades. Para el Centro Cultural es de vital importancia las fuentes que aquí nos encontramos para respaldar y fortalecer información que es valiosa de difundir en nuestras comunidades y en nuestra región a la cual nos debemos como institución cultural del Ministerio de Cultura y Juventud Pública para todos y todas nosotras, para todos y todas ustedes. En esta ocasión nos encontramos aquí en la Biblioteca haciendo una búsqueda y hallazgos importantes de información que tiene que ver con San Ramón, con su historia y con momentos importantes de la historia legadas fundamentalmente al personaje que lleva el nombre de la institución, don José Figueroa de Ferrer y a los hechos del 48 que devinieron a que Costa Rica pudiera ser un país que invirtiera más en educación y cultura gracias a no tener un ejército. Por esa y muchas otras razones, el acervo custodiado en esta biblioteca es de fundamental apoyo y utilidad para nuestras instituciones y para el servicio público para el cual hemos sido encomendados en este país.